Estamos ya a tan solo unos días de que inicie el Festival de la Salud Mental, segunda edición que organiza el Centro La Perlita. Se llevará a cabo este sábado 19 de octubre. Iniciamos a las 10 de la mañana. Yo impartiré la conferencia de apertura que se titulará El TDH es algo asombroso. Este Festival de la Salud Mental se llevará a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Centro Cultural Calzada. Recomendamos a los interesados llegar desde temprano y pueden consultar más información sobre este evento en la página de Facebook del Centro La Perlita.